La versión moderna y original de la ópera La Boheme de Giacomo Puccini, escenificada en el Festival de Salzburgo 2012, será proyectada por segunda ocasión de manera audiovisual en la Fonoteca Nacional, en el marco del programa desde los grandes teatros del mundo del Conaculta. La transmisión tendrá lugar este día, martes 24 de marzo a las 19 horas, en la Sala Murray Schaffer, con la relatoría de Raúl Díaz, quien acompañará al público con los comentarios y apuntes de una de las óperas más escenificadas en todo el mundo. La grabación de La Boheme cuenta con las magníficas y apasionadas interpretaciones del tenor polaco Priot Dekzala como Rodolfo y de la seguramente mejor mimi del momento, Anna Netrebko. La dirección de la orquesta es de Daniel Gatti y la dirección de escena de Damiano Michieleto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!